Estoy muy asustada. Acabo de salir de casa para ir a trabajar. Y dos personas se metieron adentro de mi auto para robarme. Se metieron, me sacaron todo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Mira. Yo había dejado la cartera ahí y se metieron por acá. Hicieron un ruido como, no sé, muy fuerte. Se estalló la ventana y me vinieron todos los vidrios. Me pegaron por todos lados los vidrios. Y encima hay que agradecer que nada más se llevaron la cartera, te rompieron la ventana y te hicieron pasar un terrible mal momento. Y que no te pasó nada grave. Porque por cualquier cosa te hace mucho daño. Tengo virus por todos lados.